5. O isomerasas Las isomerasas se encargan de intercambiar isómeros. Lo que ellas básicamente hacen es hacer un arreglo interno molecular que permite un reordenamiento de la molécula y crea elementos completamente nuevos. La subclase de las isomerasas son las racemasas, epimerasas y mutasas. Por ejemplo, en la fórmula tenemos el elemento A, después viene el elemento B y después viene el elemento X. ¿Qué hacen las isomerasas? Modifican esto, desorganizan esto para crear un nuevo elemento. Ahora tengo un elemento diferente que es el elemento X, el elemento A y el elemento B. Utiliza los mismos materiales que están aquí para crear algo diferente. Un ejemplo es la glucosa y la galactosa. Una isomerasa puede fácilmente mover los OH de la glucosa y de esa manera crear lactosa. Fíjate que simplemente moviendo este OH que está aquí, lo muevo para acá, automáticamente creo la galactosa. Eso es el reordenamiento intramolecular para crear nuevos elementos. Fíjate que estas enzimas son maravillosas porque ok, esto es algo muy sencillo, muevo un OH de aquí para acá. Pero mira, esta es la glucosa ceifofato y hay una enzima que se encarga de transformar la glucosa ceifofato en fructosa ceifofato. Esto es una aldosa y esto es una cetosa. Esto se representa con anillo de pirano y esto con anillo de furano. O sea, hay que echarle un camión para mover todas estas moléculas y crear un anillo diferente y una estructura diferente. Entonces estas enzimas son dope. En este ejemplo transformo el L fumarato en D fumarato. Fíjate como el carboxilo que estaba aquí arriba, bajó para acá y creó otro compuesto diferente.